¡Hola chicos! Hoy vamos a ver cómo Buita y Gatuno se enamoran. ¿Queréis ver qué va a pasar? ¡Vamos a verlo! ¡Nos tenemos que ir! ¡Rápido! ¡Gatuno nos está esperando en el parque! ¡Qué prisa, Buita! Ahora no hay ninguna emisión importante que hacer. Bueno, pero no me gusta llegar tarde. Gatuno siempre es impuntual. No creo ni que esté allí. ¡No te metas con Gatuno! ¡Él no es impuntual! Bueno, un poco sí. ¿Recuerdas el viernes pasado cuando fuimos al cine? La película ya había empezado y todo. Seguro que tuvo algún problema y por eso llegó tarde. Sí, que se queda dormido. Un fallo lo tiene cualquiera. Nadie es perfecto. Aunque él... ¿Él qué? Nada, nada. Venga, ¿estás listo? Sí, venga, vámonos ya. ¡Vamos, vamos, Gatuno! ¡Ya voy, Buita! ¡Te espero en el coche! ¡Qué prisas! ¡No corras tanto, Buita! Te dije que iba a llegar más tarde que nosotros. Seguro que ya está al caer. Mira, ahí está. ¡Ay, ay, que llego tarde! Perdón, chicos, es que me quedé dormido. ¿Qué tal, Buita? Muy bien, Gatuno, ¿y tú? Eh, yo también estoy bien. Bueno, aquí hemos venido a salvar a alguien, no a charlar. ¿Ha pasado algo importante? No, estábamos esper... ¡Ayuda! ¿Habéis oído eso? ¡Alguien necesita ayuda! ¡Vamos, no hay tiempo que perder! ¡Vení a de allí! ¡Te sigo! ¡Sí, voy! ¡Socorro, que alguien me ayude! ¿Qué ha pasado? Este señor se ha quedado atrapado debajo de la máquina de limpiar. Pesa mucho, no consigo levantarla. No se preocupe, eso está chupado. ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Listo! ¡Ay, gracias! Menos mal que estabais aquí. Con el turno de noche podría estar aquí mucho rato hasta que alguien me oyese. No se preocupe, nosotros le ayudaremos siempre que lo necesite. Gracias, continuaré con mi trabajo. ¡Qué bueno oído tienes, Gatuno! ¡Oh, gracias, boita! Ese señor no se hubiera salvado si no fuese gracias a ti. ¡Eh, que fui yo quien le quitó la máquina de encima! ¡Sí, sí! Eso también está muy bien, Gekko. Yo no sé qué os pasa últimamente, pero estáis más raros... ¡Nada, Gekko! ¿Qué nos va a pasar? Bueno, voy a hacer una ronda por el aire. ¡Ahora vengo! ¡Qué bien vuela, ¿verdad? ¿Pero a ti qué te pasa con boita? Es que... me gusta. Ya me parecía a mí, se te nota un montón. Y tú a ella también. ¿Tú crees? ¿De verdad? ¿Por qué lo dices? Uf, se le nota en todo. Cuando venga tienes que pedirle una cita. No sé, me da mucha vergüenza. Ahí viene, os voy a dejar solos. Parece que esta noche no vamos a tener ninguna misión más, chicos. ¡Oh, entonces yo me voy a casa, que tengo unas cosas que hacer! ¡Pasadlo bien, chicos! ¡Chao! ¡Chao! ¿Por qué ha dicho que lo pasemos bien? Es que... tengo que preguntarte una cosa. ¡Dime, Gatuno! ¿Te apetecería dar un paseo por el parque conmigo? ¡Uy, no me lo esperaba! ¡Sí, claro, me encantaría! Venga, vamos, es por aquí. ¿Te gusta? No conocía esta parte del parque. Es muy bonita. Casi tanto como tú. ¡Ay, Gatuno! Tú también eres muy guapo. En realidad, quería decirte una cosa, pero me da un poco de vergüenza. Dímelo, sin problemas. Pues... me gustas, Gatuno. Desde hace un poco de tiempo me empezaste a gustar. ¿Lo dices de verdad? ¡Claro! Yo no te mentiría con esto. Pues, boita, tú también me gustas mucho. ¿Te gustaría ser mi novia? ¡Sí, claro! ¡Me encantaría! ¡Guau! ¡Cómo me alegro! ¡Qué feliz soy! ¡Bien! ¿Quién ha dicho eso? ¡Oh! ¡Hola! Estabas espiándonos, Gekko. Es que... No podía quedarme con la duda de si te decía que sí. ¡Eso está muy mal! Bueno, ¿qué más os da? ¡Ahora sois novios! ¡Eso es cierto! Ahora sí que me voy. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Este Gekko, siempre tan cotilla, no puedo evitarlo. Así que, ¿se lo habías contado a él? Sí, aunque dice que no se lo había notado a los dos. ¡Uy, qué vergüenza! Ya, pero bueno, me alegro de haberse lo dicho. Él me animó. En ese caso, gracias Gekko. ¡Hola, chicos! ¿Por qué llegó tarde Gatuno? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios.